Sí que felicito al Periódico El Líder precisamente por... Es un documento muy bonito, es un documento sobre todo lo gráfico, me gusta mucho a mí en lo personal. Llama mucho la atención, o sea, a veces, como lo dice un dicho, vale más una imagen que mil palabras. Entonces, al ver uno la imagen, lo llama a leer el tema que está ahí, es lo que yo he visto en este periódico. Por ello yo lo felicito. Además, creo que trata los temas con mucha objetividad. Y creo que esa es la labor del periodismo, el hablarle a la gente con la verdad de lo que está sucediendo en los pueblos, en el mundo.